Hola amigos en este video vamos a abrir otra figura de Batman Arkham Origins que en esta ocasión es Killer Croc, ahí vemos el nombre Killer Croc y la traemos al canal gracias a nuestros amigos de Blockhouse Monterrey que nos prestaron esta figura para mostrarla en el canal es la segunda que abro de esta serie, la primera fue Bane que ahorita que quite la caja la van a poder ver vamos a subir un poquito la cámara, ahí se ve el logotipo de Batman el nombre que es Arkham Origins y aquí se ven otras figuras de la serie como es Deadshot, Deadstroke, Killer Croc que es esta que vamos a abrir Anarchy y Fitterfly yo en realidad nada más conozco a Deadstroke este videojuego yo no lo he jugado pero pues vamos a ver las figuras, a ver que tal están ahí está, vamos a bajar un poquito la cámara para que vean a Bane que fue la figura que abrí en mi video pasado me gustó bastante Bane, me gustó muchísimo les comentaba que el precio me pareció muy muy accesible un precio de 500 pesos por una figura tan detallada como esas y la que les voy a mostrar ahorita de Killer Croc yo la aprecio que es incluso más grande que la de Bane ya que la saque de la caja que es lo que estoy haciendo en estos momentos vamos a poder comprobar si efectivamente está más grande y tiene el mismo precio ahorita yo les voy a decir que tal está esta figura de Killer Croc para ver si les recomiendo que compren voy a ponerle un poquito de pausa para poder quitarle los cablecitos que trae la figura listo amigos, pues aquí tengo ya la figura de Killer Croc me cuesta me tardar un poquito más porque esta traía 5 alambritos para que no se moviera y miren esa imagen que tengo ahorita aquí en la pantalla yo lo veo de frente, en la cámara no aprecio la misma sensación pero tal parece que estuviera agachándose viéndome directamente a los ojos tratando de intimidarme es impresionante esta figura, yo la vi y la saqué y lo primero que sentí es que es imponente fíjense el tamaño del pecho yo les decía que yo apreciaba que era considerablemente más grande que Bane miren nada más a donde le llega ahí están a un lado este definitivamente es un gigante ya les platiqué que yo no veo bueno yo no juego este videojuego por lo que vi que es un videojuego no sé si el tamaño de este si sea tan impresionante pero la figura es muy muy imponente no le veo tantos detalles como Bane este que estaba lleno de bolsas, de armas, de otro tipo de detalles pero este si está con bastantes cosas que bueno vamos a empezar a verla para que la puedan ir viendo conmigo miren lo primero es este el detalle de la cara déjenme lo acomodo un poquito mejor ahí está bien se ve muy real me gusta mucho como está terminada la cara me encanta como se le ven los ojos miren a ver si ahí pueden apreciar más o menos lo que yo veo miren esa expresión parece una persona real lo cual me encanta es un gran trabajo que hicieron con esta figura y les digo miren toda la parte de arriba vamos a quitar esta parte que está con unas vendas toda la parte de arriba es su piel no se ve algún detalle de accesorios pero si se ve este mucho detalle en la figura vamos a ver le doy un poquito más de luz el acomodo ahí está miren todo esto está lleno de unos cuadritos bastante detallados está muy bien hecho el trabajo de pintura en la parte del centro está como que color crema trae por ahí algunas líneas en color verde y todo lo demás trae pues es verde con tonos oscuros que son en este caso negros creo que no hay nada de grises y miren el detalle que trae ahí en los brazos ahí está ya se enfocó la cámara miren es impresionante todo este tipo de detalles que trae se pueden tocar sin problema no es como la figura que les mostré de batman que los picos realmente te podían cortar esta figura si se pudiera incluso utilizar para jugar si así lo quieren ustedes miren la parte de atrás impresionante la espalda por el tamaño y por el detalle ahí está miren nada más me encanta como se ve esta figura de imponente de impresionante y pues bueno vamos a seguir viendo la por atrás ya que estamos ahí se ve el pantalón que trae es color café con rayas al parecer café un poco más claro o quizás rosas yo las veo rosas ahí ustedes espero que las aprecien para que me digan de qué color las las perciben y aquí por la parte de abajo trae doblado este el pantalón lo trae arremangado como le decimos acá en México yo pensé que los pies tenían movimiento que estaban articulados ah miren si los trae ahorita le intenté mover y no se movía pero si están articulados los pies que buen detalle ahí está la articulación de los pies trae aquí un pues algo colgando ahí está por delante ahora y pues vamos a seguir viendo este aquí está lo que les mencionaba ahorita de de las vendas este y miren este si tiene unas manos que trae mucha movilidad a diferencia perdón a diferencia del Bain que el Bain nada más las hacía así no se veía nada real fue el el punto negativo que le encontré a Bain pero esta si la mueve miren hacia adelante hacia atrás la gira tiene mucho movimiento puede hacer los los círculos esta figura me gusta mucho este detalle y también las articulaciones están más padres este si puede mover el brazo ya ven que Bain estaba muy duro no se podía mover bien este si se puede mover y trae aquí dos articulaciones miren esto es en el antebrazo o en el tríceps o como como ustedes le quieran llamar y también en la parte del del codo o sea trae aquí dos no me había tocado una figura que fuera de este tipo entonces me gusta mucho este detalle vamos a ver aquí una articulación que no había notado y no había intentado mover miren como se puede agachar este tipo de articulación tampoco me había tocado en ninguna figura de las que yo he mostrado se ve muy padre miren aquí está por ahí por atrás como se mueve esa articulación que vimos ahorita y bueno por la parte del frente ahí está el el pantalón trae su cinto también sencillo no se le ve mucho mucho detalle al cinto y el pantalón pues trae los detalles que hacen que la figura se vea más más real como esta parte que está sumida del del pantalón estos dobleces este pero no no trae mucho detalle tampoco en cuanto a accesorios bolsas como como el ejemplo de Bale ahí se ven los pies este espero que nos alcancen a apreciar bien color verde con sus con sus uñas y pues sin duda es una figura muy muy impresionante yo les preguntaba en el video pasado que si les gustaría que tuviera este tipo de figuras acá atrás esta a pesar de que sea impresionante y llama mucho la atención a mi quizás no me gustaría tanto tenerla aquí porque yo preferiría tener por ejemplo a esa de Bane que me gustó bastante y a lo mejor tener a un Joker tener a un Batman tener a un Deathstroke que son de mis favoritos más porque yo no pienso tener así como que muchas figuras si es que me animo a coleccionarlas pero yo sé que muchos de ustedes si son coleccionistas de este tipo de figuras y se van a sentir más atraídos para tener algo como esto miren el tamaño yo sigo pues impresionado con esta figura de Killer Croke que pues les recuerdo la tenemos aquí gracias a nuestros amigos de Blockhouse Monterrey ellos tienen tres sucursales físicas en Monterrey y este hacen envíos a toda la República Mexicana si comentan que vieron un video aquí con Killer Collector les van a ofrecer un descuento en la compra que lleguen a a realizar con ellos y pues bueno amigos yo la verdad quedé encantado con estas dos figuras tienen un precio bastante accesible de 500 pesos ya les dije en el video pasado no me gusta este decir los precios pero estas figuras son impresionantes yo sé que cualquiera de ustedes que sabe de cómics pues va a pensar que estas figuras son muy muy caras y quizás ni se animen a preguntar y es por eso que les quiero decir los precios para que sepan que son muy muy accesibles y se animen a pues a tratar de comprar al menos una yo les platico o les estoy la verdad considerando comprarme no sé si dos tres o cuatro para poner ahí de fondo en mis videos si en realidad la figura que me motivó a hacer eso o a tomar la idea es esta que está acá de Bane y pues ahora voy a ver voy a tratar de buscar la de Deathstroke que es la otra que me llama la atención que me gustaría tener aquí en el fondo de mis videos a ver que tal está Batman a ver que tal está el Guasón pero pues ustedes déjenme sus comentarios díganme si les gusta la idea o si nos quedamos con los fondos que ya he estado manejando ya saben que pongo las botellas pongo mis personalizados pongo las figuras Funko y pues bueno entonces este eso es todo por este video déjenme sus comentarios denme un like al video y visiten la página de Facebook de los amigos de Brockhawk Música nos vemos pronto hasta luego